Tenemos el rifle, algo malo va a pasar ¿Dónde estabas? Cazando, tardé más de la cuenta ¿Hay alguien? Tú, entra a ver ¿Tommy? ¡Oh, Tommy! Está vivo, tío Le rozó la bala, seguramente Bueno, le rozó la de Jaotuerto No me jodas No, por lo menos ¿El pueblo bien? ¿Y María? Está bien Estamos... Dándonos un tiempo Lo siento Lo hemos hablado mucho Es lo que ambos queremos Vale Venga Siéntate Te enseñaré algo Llevo meses recopilando información Un tipo nuevo Olló mi historia Y me habló de una mujer Con la que él comerció Mientras iba por California Era de complexión fuerte Iba con un chico con cicatrices en la cara Dijo que vivía en la costa En un viejo velero Justo aquí Tiene que ser ella Eso se acabó ya Lo siento Bueno Yo no puedo No sé Muy bien Será fácil Olvidarlo todo Estando aquí Tan a gusto Me las pagará Eso dijiste Cuando volvimos a Jackson Tommy Qué decepción Por la cara Si Tommy al principio No quería vengar a Joel ¿Qué ha sido eso? Nada Una mierda Tommy ¿Sabes lo que hemos pasado? Déjalo Me hizo una promesa Eso no me importa Ya lo sé Mira Ese es tu punto problema Escúchame Todo Todo Se ha ido Se ha ido No me digas más Ah no Ah no Perra que se pone malo El niño ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Es bastante rápido Pero me ha dolido La piel Toda la mañana Ya ni he intentado Volverme a dormir Dina se ha quedado Despierta conmigo ¿Cuándo acabará esto? No sé cómo Dina Es capaz de hablar Con tanta calma De Jesse Lo cuenta todo A JJ Cree que me vendría bien Hablar de Joel Para echarlo todo Cuando lo dice así Los recuerdos parecen comida Que me han sentado mal No quiero hablar de él Tan solo me dolería Y creo que Una vez que empezara No podría parar Hoy me he llevado a JJ De paseo No ha parado de reír Ni un momento Llevo Mierda Llevo casi Llevo casi todo el día Sin pensar en Seattle Ha estado bien Hoy han venido Los padres de Jesse Al principio Ha estado bien Son buena gente Luego empezaron A presionarnos Para volver a Jackson No pude Soportarlo Y me fui al bosque No regresé Hasta bien entrada La noche Dina se quedó A esperarme Se notaba Que estaba enfadada Pero me cogió De la mano Y me llevó a la cama Me siento culpable Ha vuelto a pasar Iba tras un jabalí Al que había arrinconado En una vieja gasolinera Sangraba Gritaba Sonaba igual que él Luego ya no pude Quitarme las imágenes De la cabeza Lo dejé ahí Moribundo Me duele la piel Cuando llega el silencio Se suponía que el tiempo Acallaría la ansia Acallaría el deseo Lo extinguiría Extinguir el deseo No me libro No me libro de tus miradas De tus miradas sonrisas La máscara cada vez pesa más Se me desliza por la cara Un paso para adelante Dos para atrás Llevo un nudo corredizo al cuello Cuanto más avanzo Más se aprieta Más me cuesta respirar ¿Hay forma de cortar la cuerda soga? He esperado el amanecer Pero el sol ya no saldrá Ya no veo la luz No sé si estoy Ciega ¿Puedo dejarlo todo atrás? Hombre ¿Qué pasa miguete? ¿Qué tal tío? ¿Te hace unos warhammers? Después de esto Estoy justamente al final Uno warhammer Una partida así random Y ya chapo Otra ventana Perra que pillamos hipotermia No me ha gustado nada El final tío O sea no me mola De las tofas 2 la historia Está súper No sé Es todo muy rebuscado Está mal hecho No sé Bajo mi gusto Justo lo estaba comentando A lo largo del directo Es un juego notablemente superior Pero Tema de historia Deja mal sabor de boca No quiero tocar la guitarra Meter aquí copy tío Se despiertan los de arriba No me acuerdo cómo iba esto Vale Con el joystick Ah que es que no me lo sé de memoria Ahora Baja la otra Me cae con tu puta madre ¿Qué haces tocando la guitarra A las 3 de la mañana? Te dan a entender que intenta De rollo volver a la normalidad Pero es imposible Ya sin Joel Hombre esto es mucho antes Yo odio esto Anda que yo Tu viejo me ha dado un buen repaso ¿Qué ha pasado? Otra charla sobre mis patrullas No vayas aquí No vayas allí Es curioso lo que se implica Cuando te toca salir Sí Está montando un número Os doy solo dos semanas Para que volváis Ni de coña ¿Te ha dicho algo? O una semana Eli Oye Has tardado mucho Ya estoy aquí ¿no? Dina Jesse Venga No olvidéis Que vamos a salir pronto Descansad Sí señor Qué idiota eres Vamos Conmigo no te enfades Vale Tengo una pregunta Muy seria que hacerte ¿Crees que huelo mal? Por la cara tío Si olís que dale los sobacos Como los perros Vale Te gusta Qué asco Te encanta Ahora mismo te están mirando todos los chicos ¿No miras cuando le da el beso? Puede que te miren a ti No creo Quizá te tienen celos Soy Una chica No una amenaza Ay Eli Deberían estar aterrorizados Es una fiesta familiar Por la cara Lo siento Lo siento Recuerda que hay niños delante No es que tampoco tú seas un ejemplo a seguir Sí, lo que necesita el pueblo Otra tortillera mal hablada ¿Qué acabas de decir? Eli, Eli No Fuera de aquí Y tú déjame en paz Oye Ya basta Venga, vamos fuera ¿Y ellas qué? Preocúpate por ti Vamos a tomar el aire ¿Estás bien? ¿Qué coño te pasa? No tenía derecho ¿Y tú sí? No necesito tu ayuda, Joel Vale Esto hubiese molado Que te lo hubiesen contado Al principio No ahora Va a empacar las cosas Y se va a ir detrás de Abit Mira, mira, mira Encima con la chaqueta de él Oye ¿Qué? Puf, la de tiempo ¿Qué hará que no duerme tanto, eh? Sí, vaya día Sí Está bien Ven a la cama Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Tengo que terminar Tú no Le debes nada a Tommy Yo no duermo No como, no No soy como tú, Dina ¿Qué? ¿Qué? ¿Crees que esto es sencillo? Por ti Y por él Lo soporto Te quiero Pruébalo Quédate No puedo Entonces ¿Pretendes que me siente aquí A esperarte Sin saber cuánto tiempo Y creyendo que estarás muerta por ahí? No pienso morir Ya, bueno Jessie tampoco Ni Joel Oye, para Oye Oye Vamos Tenemos una familia Ella no puede ser más importante que esto Vente conmigo Dejamos al niño solo en casa Ya mayorcito, tío ¿No sabes dónde he tomado los potitos solos, tío? No volveré a pasar por esto Depende de ti No mejora el final, ¿eh? Por mucho que me enseñes más, tío No mejora Ah, nos la vamos a cargar al final Dime que sí, tío Entonces sí Entonces sí termina bien Si le pegamos un tiro en la cabeza Termina bien Cumplimos el cometido Pero primero cárgate al niño Ya solo hay que Estuvimos aquí la semana pasada No entiendo que dieras una pistola por esto Es una pista No creo que ese tipo viera luciérnagas aquí Para Me da buena espina A mí no Vamos Por la cara 24-10 No va a estar en este lado Son todos pares ¿Qué tenemos? Hostia, tenemos nuestras habilidades Botiquinas más rápidas, ¿no? El 24-25 estará por aquí Ya ves esto mismo ¿Qué buscamos? No hay documento Una casa, ¿no? Sí Los luciérnagas siguen por ahí ¿Qué? ¿Qué crees que te va mal? No lo sé El objetivo era reconstruirlas Ahí fuera, ya no ¿Qué coño? ¿Eso qué es, tío? Ah, son putos infectados, tío Qué grande O sea, de la que nos acaba de salvar Bueno, esa niña Porque son como diferentes Me parecían diferentes No me complico, yo creo Pero ya está Bien Sabía que había algo Pues sí Sigue en guardia ¿Ya no se levanta? 24-25 Perfecto Molaría que te cagas Que ahora salga Te has pasado el tutorial Esto es un nuevo grupo, eh Una serpiente y una calavera ¿Es que hay luciérnagas? No Al menos que yo reconozca 24-29 Muy lejos ¿Pero qué número era? No me... Mira, mira, creo que es aquí Veamos Esto vale Esto parece abandonado A seguir Rápido Que es decorador de interior Es el niño Constance 24-25 Este es el sitio Vale, pero Aquí no hay nada Aún No lo sabemos Al desván O Al sótano O algo Yo creo que los luciérnagas Que quedaron Vinieron aquí A A retirarse A descansar A jubilarse Y a fumar Toda la mierda del mundo Nada De verdad Nada Imposible Y esto ya comunica, ¿no? No 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 Vale Y ahora La casa de al lado No, ahí dentro no hay nada Simplemente era una casetilla ¿Ha encontrado algo el niño? Oh, mira, mira, mira Aparta Hola Hace tiempo que no viene nadie aquí Por desgracia Estoy de acuerdo contigo No está mal el barracón La verdad Hay una radio ahí Estuvieron bastante tiempo Tenían electricidad Vamos a ver Parece energía solar ¿Esta frecuencia está en uso? ¿Esto es? ¿Ves la señal de llamada? ¿Qué? ¿Una qué? Una lista de cifras y letras Y... Mierda Al habla Abby De Santa Bárbara ¿Alguien me oye? A la espera ¿No hay nadie ahí? ¿Qué es esto? Son frecuencias Los Ángeles ¿Esta frecuencia está en uso? Al habla Abby De Santa Bárbara ¿Hay alguien ahí? Son otros puestos De los lucirnos No sé ¿Alguien me oye? ¿Hola? Vixur ¿Qué coño es Vixur? Esta frecuencia está en uso Al habla Abby De Santa Bárbara Hola Hola En una van a responder Unas montañas Se llaman Vixur Como tal Gran Sur Esta frecuencia está en uso Hola Yo soy Abby De Santa Bárbara ¿Alguien puede oírme? A responder a alguien ¿Por qué dices Abby Como si te fuesen a conocer Tan importante eras antes? Bueno Era la hija del médico este Pero Va a decir algo El de la radio ¿Quién estaba al mando? Era mi padre Menuda sorpresa Pues Sacamos a todos De las estaciones satélite Y los trajimos a la base ¿Cuántos estáis ahí? Somos Cerca de 200 Cada mes Vienen más Tenías razón Pues seréis dos más ¿Cómo llegamos ahí? Id a Isla Catalina Luego al edificio De la cúpula de Avalon Os veremos Vale Vale Hasta pronto Cambio y corto Aquí os esperamos Que tengáis suerte Abby de Santa Bárbara Cambio y corto Venga Volvamos al velero Nah En el velero hay sorpresa Voy, voy ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Qué coño? Dios ¿Y el tipo este? Sana, sana Pulitos de rana ¿No? ¿O eso va a hacer un torniquete Ahí o algo? No, no ¿Era una trampa? O era una trampa O yo que sé Bandidos O algún grupo Random Random O mercenarios O yo que sé ¿A dónde? ¿A dónde fuiste desde aquí? Constance2425 Tiene que ser ahí Por la cara Parece que la información valiosa Por la que cambié ¿Por la que cambié el pescado Era falsa? A pesar de todo El instinto me dice Que los luciérnagas Están en Santa Bárbara Un sitio Me estoy imaginando Cómo me mirarías Si me oyeras decir esto Déjame Voy a ir a las afueras A que me den otro soplo Deseamos suerte Estaba junto al fuego Con Leo Mirando las olas Y pensando en ti Le conté Tu chistecito De la abuela En monopatín Le hizo reír Tanto que escupió la comida Nunca lo había visto tan feliz De hecho de menos Este sitio te habría gustado No hay pueblos Solo pequeñas caravanas Que recorren la costa Se dice que Santa Bárbara Está encantada Como el Triángulo de las Bermudas A mí me parece preciosa El otro día Vi una foca Era moteada Espero que no fueras tú Burlándote de mí Tenemos rifle ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos todas las armas Tío Todas las armas De Ellie Wow Parece otro juego Tío Esto es todo lo que tenía Ellie Literalmente Lo había guardado todo En el cajón Pues Vamos a hacer una cosa Vamos a poner aquí La escopeta Y vamos a poner aquí El arco Vamos a poner aquí La pistola silenciada Eso es Ellie no tenía tan buen equipo Es lo único malo No, si ya verás tú Que al final La vamos a salvar Y nos haremos hasta amigas Y todo Puede mejorar todavía El juego A ver Es por aquí Izquierda Derecha Por aquí Tenemos algún documento Bueno, encima sí Tenemos aquí algo Diario ¿Qué dice el diario? Esto es nuevo Al fin Al fin he llegado a la costa Es precioso Hay flores por todas partes Hay una densa niebla mañanera Ni siquiera parece que el ejército Pasase por aquí Tal vez se expandiera demasiado Ojalá pudiera verlo Dina Se pondría como loca Me gusta el sonido de las olas Voy recorriendo la costa Hace días que no veo a nadie Ni un velero intacto ¿Y si Tommy se equivocaba? ¿Y si ya no están aquí? No puedo pensar así No, no, no Eso Tommy al igual se ha ido solo, ¿no? O se fue para Jackson Y te hace el lío Ya os podíais haber ido juntos, ¿no? ¿Hay que saltar? Bueno, es por aquí Es por aquí Cuidadito Sola, sola, sola Y ahora Meseta Bluff Estoy aquí Y Santa Bárbara creo que está Por ahí ¿Qué munición tenemos? La explosiva Cambiar de munición Con él Teníamos casi todas Las habilidades Lo veo Ah, no me jodas, tío Nos recuperamos flecha Ya sé que te dije que esperaría aquí Pero es peligroso Las víboras están por el bosque Es el grupo Se llaman las víboras, tío No puedo arriesgarme A que vuelvan a encadenarme Estaré donde te conté Aquel chiste De la pelota de ping pong Ping pong Echo de menos tu risa Espero que haya salido Las víboras Las víboras Los luciérnagas Los scars Bueno, puedo darle Quieto Quieto, quieto, quieto Hijo de puta Quieto Ahora Ya cuentos alurdes Hay uno como Por la parte de atrás Acechador Acechador Me cago en tu puta madre Al puto suelo Por la calle Por aquí Lo que sea Aquí mismo Voyamos a hacerles bajas sigilosas No Eso es solo con Abby Espero atajar por aquí Oh, romita CBB-73 Planeta de origen Marte Inteligencia 40 Fuerza 100 Afiliación Future Alliance Es el último de una larga lista de guerreros sintéticos Está diseñado para luchar en combates demasiado peligrosos o crueles para los humanos Pero cuando la Future Alliance capturó uno en Titán Los científicos lo usaron para probar su última tecnología ética de IA Ahora Desde su posición de aliado CBB está dispuesto a dirigir todas las misiones peligrosas de la Alianza Futura Y siempre les recuerda que soy de fiar y prescindible Pero en momentos de mucha presión CBB tiene dificultades para no volver a su configuración original de máquina de matar Héroe neutral ¿Podemos craftear algo? Nada Un silenciador que acabamos de gastar Pastillas 8 No hace falta Topalo No Prefiero martillito No me jodas, tío ¿Es un tambaleante o es un hinchado? Hay dos Oye, ¿cuántos alguien yo te diga? No me has podido ver Me ha visto, me ha visto, me ha visto Encerra una Cagadoski Quita, quita, quita Me cago en tu puta madre Dios No me he esperado eso ahí abajo A ver Mira esto ¿Cuáles serán de tirar? Estas son para tirar, ¿no? Pero estas no Estas no Estas son para dejarlo en el suelo Tento al rollo Es imposible que me hayas visto Hijo de puta Estamos muertos, ¿eh? ¿Otra? Que aprovechamos para curarnos No Bueno, me vale Me vale Algunos dirán que ha sido casualidad Yo diré que me adelanté a mi Tiempo Oye, tío, pero El otro no ha muerto Hijo de puta Por la cara La idea era juntarlos con una botellita 79 Daño, capacidad, nada Capacidad o cadencia de fuego Esto está prácticamente al máximo Capacidad Escopeta Escopeta Cadencia Lo único Ah, no Cadencia, cadencia Tijeras y cinta Tijeras y cinta Vamos a curarnos Vamos a curarnos Vamos a curarnos Es ahí. Nueva entrada de diario. Constance 2425. Me reviento contra el suelo, ¿no? Si te dejas caer por aquí. Ahora. Ahora. Dime que por lo menos recuperamos una. Vale, una. ¿Y la otra? No, la otra se ha roto. No me jodas. A tomar por culo. ¿El pincho formaba parte de la trampa o ha sido casualidad? Puedes ir mordisqueando la cuerda, ¿eh? Bueno, depende de qué tipo de cuerda es. Hostias. Es una comida. Esta zorra está jodida. ¡Joder! Habrá suerte si dura un mes Oye, ¿podemos decir que ya hemos acabado por hoy? Sí, tú baja eso, pongamos las trampas ¿En serio? ¿Merece la pena el viaje de vuelta? ¿No es que...? ¡Joder! ¡Madre mía! ¿Te ha mordido? No, 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 estoy bien Sí, bien ¡Joder! ¿Algo gracioso? Parece que te has cagado ¿Qué has dicho? ¡Qué putada! Te gustan las bromas ¡Venga! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡No necesitas eso! ¡No, tío! ¡Esta está jodida! ¡Vamos! ¿Te hace gracia? ¿Es gracioso? ¿En serio? ¡Vamos! ¡Ríete! ¡Aaah! 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 ¡Oh, oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué mierda! ¡Se acabó! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Por bocas! ¡Literalmente por bocas, tío! ¿Esperas dicho a Abby? ¿Buscas a Abby, verdad? Oye, cogimos una Abby hace un par de meses es loco una tía fuerte sí, rubia y quebrazos iba con un chaval flaco con cortes en la boca sí, sí, es ella si me sueltas oh, soltarte estás suelto llegarás a ella antes de infectarte del todo está en una celda del campamento ¿dónde es eso? ve por ahí hasta la vía del tren mátalo y llegarás a un complejo se encuentran en el edificio alto y redondo mátalo, mátalo bonita la mp5 por cierto bueno, no sé qué armas te creo el mordisco da igual la putada es el el que te has quedado sin riñón básicamente gran calibre ¿qué es esto? encuentra todas las armas vías hasta el complejo edificio alto y redondo no sé por qué pensaba que era el mismo día el alto y redondo dime que te has llevado la mp5 bueno, sí porque si no no te hubiesen dado el logro joder está aquí apunta a la no voy a volver una pistola tiene pistola no voy a volver muy bien di que rastreen la zona mp5 wow ¿dónde están los demás? un puto perro ¿por qué con el perro donde le ha dado la flecha? es el perro de Aquiles tío que le ha dado en la cola y ha muerto encima hemos perdido la puta flecha hemos perdido las dos flechas no pasa nada tengo explosivas cambiamos de munición sí, sí dame un subfusil pero dame balas ¿no? pobre se van cargando se van cargando a la peña se formaba parte de ellos y quería desertar se lo han cargado no lo entiendo muy bien ¿y por qué toman prisioneros a todo esto? para trabajar para ellos o para comérselos o algo así decían esta va a durar no sé cuánto ¿qué es eso? y no podemos obviamente craftear munición para esto ¿no? qué putada han dejado bonitos los baños parece los baños de una discoteca a la 5 de la mañana estupendo un botiquín ¿qué era esto? hemos cogido un libro o no sé qué era o no sé qué era hay algo que no se está viendo ahí están bueno, bueno, bueno espérate ¿podemos? atento al tema que lleva casco antidisturbios no sé ya hasta qué punto eso para una bala pero bueno eso es para revueltas y ese tipo de cosas pedrazos pero no para balas vale, pues ¿cómo lo hacemos? eso sí el tío con toda su polla va con pantalones cortos lo hacemos lo importante ¿no? locos y locas yoyito y etc y y y y y y